Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido y bienvenida a otro nuevo video tutorial de Educatutos. En esta ocasión vamos a hablar de los USB. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has perdido alguna vez un USB? Si lo has perdido, lo has perdido con información relevante para ti, o sea, en datos privados, etc. Tienes una empresa y alguno de tus empleados ha perdido este dispositivo tan pequeñito y que tantas veces nos hace el favor de compartir documentos. Pues hoy te voy a enseñar a cómo encriptar una memoria USB para que en el caso de que pierdas este dispositivo, pues la persona que encuentre el USB no pueda hacer un mal uso de esa información. Al final el dispositivo seguirá funcionando, pero no podrán acceder a tu información. Así que si quieres aprender a encriptar uno de estos bichitos, nos vemos después de la intro. ¡Hasta ahora! Bueno, vamos allá. Lo primero de todo, nos dirigimos a nuestro buscador favorito y vamos a poner rojos mini drive, ¿vale? Y en la primera opción, pues encontramos ya el enlace directo a lo que sería la descarga de este programa. Tenemos dos opciones, el setup, que es el instalable dentro del sistema operativo, y luego pues tenemos el archivo comprimido en el que simplemente vamos a ejecutar el programa sin instalarlo dentro de Windows. En este caso voy a descargar la opción en la que voy a instalar dentro de Windows el programa, que es la primera opción de ella. Una vez tengo descargado el programita, lo único que vamos a tener que hacer es darle doble clic y ejecutar este programa. Nos sale la primera ventana, le vamos a decir que sí, seleccionamos el idioma, le damos a aceptar, siguiente, aceptamos la licencia, le damos a siguiente, la carpetita donde nos va a crear la instalación del programa y yo le voy a decir que me cree el icono en el escritorio. Le vamos a dar a siguiente e instalar. Como puedes ver, no me ha instalado ninguna cosa extraña. Ahora lo único que vamos a tener que hacer es ejecutar Rojo Mini Drive. Si no viene tildado, lo tildamos y le damos a finalizar. Se nos abre esta nueva ventana y nos tenemos que dirigir a cifrar la unidad USB. Vamos a pulsar en ella y automáticamente el programa nos detecta nuestra unidad de USB. Pero yo tengo varias unidades de USB, no sé cuál me ha detectado porque no sé qué letra tiene cada una de ellas. Pues simplemente, arriba del todo, llave USB, pone una D, vamos a ver si es la nuestra. Vamos aquí, la D, yo Sarita, le vamos a dar a aceptar y aquí en el fichero de partición le vamos a dar a cambiar. En este caso, mi USB es pequeñito, no llega a un giga y el programa me hace una partición de 498. Como no llega a un giga, lo voy a dejar en tamaño de megas de 500 y le vamos a dar a OK. Ahora nos vendría el paso de la contraseña. Yo en este caso voy a poner 123456. Y lo que vamos a hacer es darle a crear disco. En este momento se nos abrirá esta ventanita de realización de la operación, con el espere por favor y la creación del disco cifrado. Y paciencia, no te vuelvas loco ni loca, simplemente paciencia y terminará cuando termine. Por ejemplo, te recomiendo que hagas esto cuando tengas que ir a ducharte. Cuando te vayas a duchar, haces esto y cuando salgas de la ducha, seguramente o probablemente ya tengas esta partición creada dentro del disco USB. Bueno, por fin ha terminado la creación de esta partición y el mensajito que nos va a salir, pues básicamente es algo por el estilo a esto. Bien, si recuerdas cuando estábamos haciendo la encriptación, teníamos el disco que se llamaba el D, que era el disco que se veía, y luego iba a crear una partición oculta, que era la R. En este caso, en Yosarita, lo que tenemos es el Rojos Mini Drive Portable, ¿vale? Y aquí es donde tenemos la carpeta con, en este caso la carpeta de documentos, en la que podríamos ir ingresando todo el contenido que nosotros no quisiéramos que en el caso de perder la memoria USB, pues alguien accediera a él. En este punto, lo que voy a hacer es, he quitado la aplicación y lo que voy a intentar mostrarte es lo que se vería cuando alguien instala, bueno, coloca el USB en un ordenador en el que no hay instalado un Rojos Mini Drive o incluso si lo hay, ¿vale? Meto el USB. Si te fijas, ahora mismo lo que ha detectado el programa, perdón, el PC, es un USB de 484 MB, disponibles de 996. Yo clico aquí y lo único que me encuentro es esto que está aquí. La partición R que se creó, aquella encriptada, no aparece por ningún lado. Damos aquí y lo único que vamos a tener que hacer es darle a Rojos Mini Drive Portable. Nos sale que tenemos que abrir, en este caso, el USB con la contraseña de 123456. Le damos a OK y aquí nos van a aparecer esas carpetitas que habíamos visto antes y en las que, por ejemplo, aquí en documentos, podríamos acceder a toda esta información. Así que por mi parte nada más, espero que el video tutorial te haya gustado y nos vemos en una siguiente ocasión. Un fuerte abrazo, chao.